Muy fácil muchachos, ustedes podrán tener su opinión, es muy respetable Mi opinión es que todavía no sé lo que es la derrota El equipo sigue invito Así que veremos la liguilla Seguiremos viendo algunas cositas La eliminación fue para ustedes muchachos La eliminación para mí, yo ya la dije una vez Si se la quieren se la vuelvo a repetir Hubo un partido que ya estaba liquidado 1 a 0 Hubo una equivocación arbitral, es un ser humano Hubo un empate con un fuera del lugar más grande que una casa Y lamentablemente después perdiste por penales Pero el que te toque, yo creo que nosotros no tenemos que estar eligiendo América es América Y yo creo que cualquiera también de los otros equipos se preocupan por América Como ustedes son muy ecuánimes Como siempre ponen cuando ayudan a la América Capaz que ahora van a ser ecuánimes, que va la segunda vez ya Partido con Chivas, partido de hoy Que nos sacan de la manito me parece Los buenos resultados Los dos De haber ganado Se empató Cuatro empates y tres victorias Invicto en la era En esta segunda era la Volpe Al frente de las Águilas de la América Pero eliminado en un torno Felipe Ramos Rizzo ¿Cómo le pareció ese partido? Bien, interesante Hay jugadas importantes que hay que analizar Álvaro, buenas noches antes que nada Que los árbitros de alguna manera tomaron Pero que hay que tener un buen análisis de cada una de ellas Vamos a ver lo que tenemos de este partido Para que podamos analizar Una de estas jugadas Esa jugada es muy interesante Porque no hay falta Aquí se equivoca Oscar Macías Aplica la ventaja Ok Le cometen falta a Zambuesa Pero aplica la ventaja Pero vean cuántos de Pachuca hay Aquí nunca van a tener ventaja los jugadores Cuando les dan este tipo Continúa la jugada Pero siguen los seis mismos jugadores de Pachuca en frente Y lógicamente pierde la ventaja Aquí esto nunca es penal El jugador de Pachuca se lanza desde mucho antes Buscando la falta Cae Oscar Macías Romo en el engaño Y desafortunadamente sus decisiones van al marcador Y luego a este hombre pues lo taparon a patadas Seis faltas en el partido sobre Lozano Que está bien, la sanciona todas Pero hay que poner un correctivo No se puede permitir en un partido Que a un jugador se le peguen tantas veces Sancionar es fácil En media cancha Fuera del área de penal Pero no es conveniente Que a un jugador se le pegue tanto En Chivas Puch sale expulsado Correctamente en mi opinión Porque si bien aquí A él le pegan La patada la que califica Fernando Guerrero Pues es esta Es la patada abajo Por eso sale expulsado Desafortunadamente Si Necaxa pasa a la siguiente fase Pues no podrá contar Con este jugador Pero si en el partido de América En mi opinión No se cual sea la de ustedes Me parece que el penal de Pachuca no es No reclama gols Bien Felipe Muchísimas gracias Vamos a revisar una serie de jugadas Que nos presentará Mario Carrillo Y en la cual interpreto Por lo que había comentado con Mario Que América puede darle El triunfo a su afición Y la clasificación a su gente Para la siguiente etapa ¿Qué jugada nos va a presentar? Sí Aquí por ejemplo Creo que está preocupado Uno de los jugadores Porque salió Y siempre me gusta sacar Una cosa de eso Está preocupado Pero bueno Vean esta jugada Ya cambió El América Y Ricardo La Volpe Su formación Zonas de recepción Que usted me enseñó Exactamente Ya tiene Todo su arsenal Arriba Esto se llama La recuperación Inmediata Esto En el segundo tiempo Se trabaja Ya está otra vez El América con la pelota Atacando Otra vez el rebote De la pelota Otra vez vuelve a recuperar El América Y otra vez Insiste Eso se llama espíritu De contraataque Hasta que llega Esta jugada Por esto Quiero decirte Que el América Es otro equipo Del minuto 45 Que vamos a ver Lo que es Pachuca En el primer tiempo Esto que hace Pachuca Es Un trabajo tremendo Pero ahora vean La línea de cinco Como Los cinco jugadores Ninguno Marca a Jara Pero ninguno Y toda Jara Tiene para dar Una pared Nadie lo marca Y de esa manera Hace un golazo Pachuca termina invicto Como local Lleva un año Sin perder En casa Esto fue el primer tiempo Donde Pachuca No le prestó La pelota A la América Y el segundo tiempo Vimos Esa transición Estaba así Creo que era El Fénix central Aguilar Porque fue el que salió Pero bueno Preocupado nada más Pero Simplemente decirte Que la América El de hoy Es el mejor América Que he visto En mucho tiempo A ver Mario Una pregunta América tiene que atacar Por la necesidad De que va a perder Cuando América Está volcado Porque busca el resultado Ya está Uribe En la cancha Ya está Romero O sea me refiero Están juntos Que generalmente No los ponen La golpe juntos Ya estaba Quintero Estaba Zambuesa O sea Estaba Arroyo Yo no sé si esta América Se va a presentar así Para atacar en un partido así Así lo vemos ahorita Y se va muy bien atacando No tengas duda ¿Sí? No tengas duda Que este movimiento Lo va a hacer ya Esta semana No va a iniciar así Pero en el segundo tiempo Va a jugar así Por eso te digo Aguas Cuidado Porque este equipo Está para llegar a la final Así como lo vi A usted Y a un servidor Cuando transmitíamos juntos ¿Se acuerda que Usted daba indicaciones Y pasaban los cambios En los partidos? ¿Usted cree Que Ricardo La Volpe Le vayan a pasar Hoy el tip O el dato De lo que usted dice Para que juegue así De esta manera? No Pero ni necesidad Así va a jugar Así va a jugar Tiene tiempo Lo conozco Trabaja Hacía mucho tiempo Que no veía una América Tan mal ¿Pero cree que a usted Lo escuchan y después apuntan? ¿Pero lo van a hacer? No tengas duda Ahorita por ejemplo Almeida ya vio este partido Y está nervioso Si el Guadalajara no mejora ¿Tú sugieres algo? ¿Sugieres algo atrás Mario? Porque América Eso voy América atrás Es un desastre Lo de golf No sé si sea penal o no Pero vuelve al mismo error América Tienes Arroyo Tienes Azambuesa Si quieres jugar con Romero Y con Oribe Uno de los dos Y Barra Tienes llevar Y tienes una variedad De jugadores importantes Si defiendes Como se defendió hoy En el primer tiempo No puedes aspirar No puedes aspirar A nada Estoy de acuerdo Por más que te hagan tres O por más que hagas tres Vas a recibir tres Y está bien Felipe Dice no es penal Está bien No es penal Pero vuelve a América En los momentos críticos Es un partido Equivocarse atrás A mí me sigue causando Muchas dudas Escuchar a Ricardo Lavolpe Porque nunca En su carrera Como técnico Le convino Hablar de resultados Porque no ganaba O ganaba pocas cosas Hablaba de las formas Hablaba de las formas Hoy las formas No le hacen justicia A la América No están a la altura De la América América no ha jugado Grandes partidos Sinceramente Hoy da un buen segundo tiempo Pero nada más Un buen segundo tiempo Corrió con mucha suerte Aunque no le guste El término a la Volpe En ese partido Que le gana Xolos Con esos tres mano a mano De Tijuana En el primer tiempo Gana el partido Con una pelota parada Que se desvía en la barrera Es decir Pero le gana Tijuana Y le gana Pachuca Dos de los candidatos A Pachuca no le ganó A Pachuca no le ganó Empató Empató Iba ganando tres por dos Y si va a ser Le saca puntos A esos dos equipos Que son de los candidatos Pues ese partido Que él no quiere reconocer Que pierde Lo eliminó Chivas en una competencia Pero a ver A ver Alvarito ¿Qué vamos a priorizar En América? Yo no lo termino Por tener claro Sinceramente El discurso de Ricardo La Volpe Para mí no permea Porque no termina A veces van a ser formas A veces van a ser resultados ¿Qué va a buscar Este América? Alvaro Alvaro que habla mucho Del tema de Guadalajara Que le ha ganado A puro Como les has dicho De muchas Lo sabes Díselo a la gente Porque voy a decir Y como lo dices tú Es que yo no les llamo Así a los equipos No les falto A mí no me gusta Decirle así a los equipos Pero bueno América quedó en quinto Perdió con el cuarto Ajá Chivas ¿Estamos de acuerdo? Sí Perdió con el tercero Ajá Tigres Feo En su casa Le ganó al líder Empató con Pachuca El campeón del fútbol mexicano Y le ganó nada más al Tijuana Ok Con lo que dice Ricardo Muy cierto Un partido bastante parejo Entonces En América De los cuatro que están por encima Los resultados tampoco son como para Tuvo más puntos que Chivas entonces No Fueron todos contra todos Álvaro Y Chivas terminó como cuarto Respóndeme una cosa Tú qué piensas Tú qué piensas Me refiero en ese sentido Responde nada más Lo que quieras No me evadas Lo que quieras ¿Qué piensas que Guadalajara Salvó el América No le pudo ganar A seis top ochos Me parece que Hizo lo propio Para ganarle A los que no son top ochos Para ubicarse en la posición Está bien Eso de ganarle Pero no nos olvidemos Para contestarle Paco Eso de ganarle a esos También te dan los mismos Tres puntos Paco me va a decir América no pudo con los De abajo La liguilla Se va por allá Ya adivinas lo que te voy a decir No Nada más no olvidemos algo Todo de lo que estamos hablando De si le ganó Si perdió Todo de lo que estamos hablando Fue en la liga Claro Temporada regular Para mí es un parámetro La liguilla es otra cosa No hombre Para mí es un parámetro No pudo ganarle a seis Top ocho No 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 La liguilla es otra cosa Pregúntale a Tijuana Si termina León de octavo A ver si vas a ver La diferencia que se vio En el torneo Ahí Las modificaciones No las has hecho herrera Cambiando de uno a dos Contecciones De dos contecciones a uno Y dirías Y dirías que Xolo es ese amplio favorito Mira si la liguilla Para Monterrey o para León Si la liguilla no fuera otra cosa No le ganaría el ocho al uno Como ha pasado seguido No le ganaría el siete al dos La liguilla es otra cosa Pero no perdió Perdió Estás tú defendiendo Pero estás de acuerdo Que la liguilla es otra cosa Álvaro La liguilla se juega Diferente Es otra cosa Pero es un parámetro No 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 Por supuesto que hay un parámetro De lo que hiciste en el torneo regular Le ganas a los buenos No pero Pero porque entonces Muchas veces el ocho le gana al uno Aquí tenemos un El siete le gana al dos Contra Tijuana ¿Cómo le fue? ¿A quién? A la América ganó uno Perdió Perdió Cuatro cero ¿No? Cuatro uno Cuatro cero Ok ¿Cómo le fue contra Tigres? Perdió Ok Pumas todavía puede clasificar Cuando estaba en zona de clasificación ¿Cómo le fue contra Pumas? Perdió No pero No tenía que haberlo Perdió Ah bueno Ricardo Pero a ver Mira Álvaro Morales Hay que aprovechar Paco jugó a liguillas y Mario Mario se va a acordar muy bien Mario dirigiendo a la América Sí Ganando y ganando y ganando ¿Sabes quién llegó a la Azteca y los dejó fuera? Recuérdaselo Mario Díselo él Los Tigres ¿Te acuerdas Mario? No no me acuerdo ¿Te acuerdas de qué año? ¿Te acuerdas de la final? No pero no fue ¿Te acuerdas con Tigres? Hablando en serio Que ganaban Que ganaban Y habían ganado En serio no me acuerdo Tigres estaba No lo digo en serio Tigres estaba por debajo De la mesa Señores dejen que Mario Carrillo Platique esa historia Porque vale la pena Dos derrotas ¿No te acuerdas? No no me acuerdo En el campeonato Como las de Tigres y Guadalajara No las tiene Las de Tigres y Guadalajara Si quieres Ok Si la mano Cambio de juego De los puntos De los top 8 América tiene más puntos No se quiere acordar Mario Yo si me acuerdo Porque fue en la Azteca Contra un gran equipo Como Tigres Y un gran equipo Como América En parte tiene razón Pero Paco lo dijo muy bien Esa liga se juega a ganar Así tiene que ser Va a jugar bonito A ganar Entonces hay que buscar ganar En el momento Entonces La selección de México Por ejemplo En Panamá Jugó a ganar Y ganó Y tiene cuatro puntos más Aquí juega En Estados Unidos En Panamá Empató El de Jugó a ganar Y empató Y tiene cuatro puntos Es decir No fue bonito Fue a ganar Eso es importante Los puntos En la liguilla Es importante Ganar A goles Por eso Jugó la golpe así Así va a terminar Contra el campeón Del fútbol mexicano Cuidado con América Cuidado Hay unos americanistas Que tienen miedo Pero cuidado Con las águilas De la América Tienen miedo A los americanistas Se lo dirá A los águilas